Imagina por un instante lo que se puede sentir cuando te levantas de la cama y tu casa está completamente inundada o destruida, destruida. A todos los trabajadores de la educación y a la población en general que no se ve afectada por el huracán Manuel, por el huracán Manuel, se le hace la más atenta invitación para solidarizarse con los damnificados de este siniestro, donando alimentos no percederos, agua embotellada, ropa en buen estado, artículos de aseo personal y de limpieza. Estas aportaciones serán recibidas en el centro de acopio que ha instalado la Secretaría de Organización 8 de la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ubicado en Avenida José María Andraca número 910A, junto a la Iglesia de San Rafael, horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde y de 6 de la tarde a 9 de la noche, porque a todos nos puede suceder, ahora nos toca ayudar, gracias por tu ayuda, Sente.